¿Qué es la diferencia entre datos e información? Primero que todo, llamamos data a todo insumo que tenemos previo a su procesamiento. Generalmente su volumen es bastante grande y bueno, tiene que pasar por un proceso de, tiene que ser procesada para en realidad poder sacar mayor provecho o mayor valor de la misma. Entonces, una vez estos datos han sido procesados para solventar alguna necesidad específica, es entonces cuando yo obtengo mi verdadero producto y este producto es conocido como la información. O sea, todo lo que yo puedo extraer de este gran volumen de datos. Entonces, bajo este concepto, quiero dejar claro que no son lo mismo, a pesar de que en muchas áreas, inclusive en muchas de las ciencias, se tiende a confundir data e información. Entonces, generalmente aquí como vemos en el diagrama, tenemos una gran cantidad de datos y es esta gran cantidad de datos que yo proceso para entonces poder extraer información con la cual yo voy a poder resolver un problema específico. Entonces, conociendo estos conceptos, voy a explicar ahora de qué se trata la cadena de valor de la información geospacial. Primero que todo, todo inicia desde la captura de datos de la fuente. Lo que habíamos mencionado, o sea, capturamos, no importa la cantidad de datos, imaginemos que es una gran nube de datos, una gran cantidad de datos que yo extraigo. Esta gran cantidad de datos no son más que los datos crudos. Paso por el primer paso, que es el paso de autoría. Básicamente es el autor el que va a procesar estos datos para generar un producto que pueda solventar una necesidad específica. Por ejemplo, si el autor es un técnico especialista en clasificación de repente de bosques, va a adquirir estos datos de la fuente, va a hacer su clasificación y de este modo va a generar un producto para solventar su necesidad y poder clasificar todos los elementos en sus datos. Una vez que él termina de procesar, entonces genera, por ejemplo, en este caso sería una imagen temática, ya que es el producto que para él soluciona o solventa su necesidad. Generalmente, cuando muchos de los técnicos en la actualidad, una vez generan este producto, solventan su necesidad y ya, todo termina ahí. Sin embargo, solventan su necesidad y limitan el valor de la información que han creado. Es importante reconocer y saber que esta información puede llegar a ser mucho más potenciada si llegamos a compartirla. Bueno, ya que no solamente, con esto no quiero enredar que la información podría ser robada o mal utilizada, porque todo sería bajo un concepto de seguridad. Pero para poder llegar a este punto necesitamos inclusive tener una metodología de manejo. En este punto necesitamos alguna herramienta o producto que me permita el poder manipular estos datos y poder almacenarlos de repente en, ya sea, en bases de datos o en data storage. Un lugar, un dato donde yo pueda almacenar los mismos. También es importante saber que es necesario poder tener acceso a estos datos en el lugar donde yo las he almacenado. Este paso es el que se conoce como el de conexión y es muy importante porque es en realidad el que me va a permitir tener acceso a esa información que ha sido almacenada. Finalmente, la parte de entrega o lo que se conoce como publicación en la cual, por ejemplo, alto directivo de nuestra empresa puede tener acceso a esa información, verificar, validar que estos datos están correctos por última vez y básicamente poder consumirlos. Esto sería la última etapa y es donde la información tiene su mayor valor. Pero es en el momento de la publicación, repito, en donde la información adquiere su mayor valor. En donde yo puedo llegar a la toma de decisiones a través de, ya sea, de un sistema o de forma manual, verificando esta información. Pero es importante saber que nada de esto podría ser posible si yo no utilizo un software que me permita hacer todo esto de forma interoperable. Y esto se logra a través de estándares, entre los cuales vamos a mencionar básicamente los estándares ISO y los OGC, o conocidos como Open Geospatial Consortium, que serían el estándar para servicios web de publicación. de datos espaciales. Más adelante vamos a mencionarlos y vamos a interactuar con este tipo de servicios. Pero básicamente esto es que se trata la cadena de información espacial y cómo de un dato, partiendo de un dato, puede llegar a información e incrementar su valor. Maximizándonos al tope. Vamos a comentar ahora un poco del reto de las instituciones públicas y privadas en el gerenciamiento de las informaciones espaciales. Primeramente voy a destacar los principales problemas, o por lo menos los principales retos, me incluyo aquí porque yo también tengo muchos de estos retos, a la hora de poder manipular, o sea, gerenciar mi información, la información que ya se ha creado. El primero de estos sería tener una gran cantidad de datos. En la medida que pasan los años y desarrollamos proyectos, nuestra cantidad de, nuestra masa de datos se va incrementando. Y supongamos que en un año generamos o realizamos 10 proyectos, o 20, o 50 proyectos, y dentro de cada proyecto se diría una gran cantidad de datos, partiendo de los datos crudos a toda la información que hemos generado, de esta misma forma, nos vamos a ver afectados a la hora de poder gerenciar estos datos. Entonces, esto sucede mucho y es inevitable. Generalmente siempre queremos guardar un histórico de nuestros datos y básicamente generar nuevos datos. Y esto hace que cada vez el gerenciamiento se complique más y más. Ok, otro reto que se da mucho en las empresas es que esta gran cantidad de datos, una vez que ya los tengo dentro de mi organización, me doy cuenta que está distribuido. O sea, están fuertemente distribuidos. Imagínense que, supongamos que nuestra institución tiene muchas sedes alrededor del mundo. Entonces, esta gran cantidad de información, imagínense que estuviera totalmente distribuida. Sería mucho más difícil el poder gerenciar estos datos, saber dónde se encuentran o poder tener acceso a estos datos. Y les comento esto porque básicamente ocurre que muchos clientes compran un producto, o por lo menos compran un proyecto específico o generan un proyecto específico y pasan 10 años o 5 años luego de haber terminado este proyecto y sucede que de repente 5 años después van a hacer otro proyecto en la misma área y resulta que no encuentran los datos. Pero ellos saben que hicieron un proyecto en esta área. Recuerdan esto, pero no saben de qué forma poder encontrar estos datos. Entonces, este es uno de los grandes retos que se dan. Inclusive, si no se logra el objetivo, no se cumple el reto, la institución tiene que volver a invertir en el proyecto, quizás en la misma zona que ya había pagado anteriormente, incurriendo mucho más gasto. Otro de los grandes retos es el no saber dónde está la información. Tienes tanta información que no sabes dónde encontrarla. Y eso es muy difícil. Otro reto que se da mucho es que las empresas, supongamos que ya tienen de alguna forma alguna estructura de almacenamiento de datos bastante completa, pero estas instituciones no saben o por lo menos necesitan de alguna interfaz que le permita consumir estos datos a nivel de cliente y a nivel de servidor poder administrarlo de forma fácil. Generalmente siempre se incurre en algún desarrollo específico y generalmente estos desarrollos no son baratos. Estamos hablando de muchos miles de dólares que se invierten para una casa desarrolladora en crear una infraestructura o un sistema que permita manipular y también publicar. Muchas veces hablamos hasta de tres tipos de productos que se desarrollan. Uno para poder gerenciar y manejar, uno para catalogar y un sistema también para poder consumir los datos. Esto se da mucho en tanto en las instituciones públicas y privadas, a nivel de todo Centroamérica. Todos los gobiernos, muchas instituciones privadas necesitan de un sistema de este nivel y bueno, al final terminan invirtiendo grandes cantidades de dinero para hacer esto. Entonces, ¿de qué forma yo voy a llegar a la publicación de mi información geospacial? ¿Cuál es el flujo básico? Vamos a comenzar haciendo referencia a la cadena de valor de la información geospacial. Primero que todo, todo parte del dato crudo, que es lo que damos aquí. Y necesitamos, para el nivel de autoría, depender de alguna herramienta de procesamiento de datos. En este punto, básicamente podríamos utilizar cualquier herramienta que sea de nuestro gusto. Aquí cito los ejemplos. Por ejemplo, GeoMedia, Professional para lo que es la generación o levantamiento de cartografía. AirDAC, Imagine, Professional y LPS. Uno para, Imagine para lo que es el procesamiento de las imágenes y LPS para hacer las restituciones y la orto-corrección de las imágenes. Y también, podríamos mencionar, ¿por qué no?, herramientas o software que son libres, como GeoSig y Spring. Se están utilizando mucho en la actualidad. O cualquier otra herramienta. No necesariamente tienen que ser estas cuatro. Una vez que se genere este producto, ya tengo información. Es entonces cuando yo necesito una herramienta para la publicación. Aquí cito a Eros Apolo porque es el que vamos a utilizar. Y es en este punto en donde vamos a necesitar poder hacer el manejo, la conexión y la publicación de los datos. Y bueno, para de esta forma poder hacer cosas como el procesamiento en línea y también entregar estos datos y poder consumirlos, tanto en una laptop como en una tablet o un celular. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es Eros Apolo 2013. Bueno, dándole un pequeño pantallazo rápido y mostrando ciertas de las características que tiene. Básicamente podemos decir que Eros Apolo 2013 es una plataforma que permite todos estos elementos que vemos en pantalla. Primero que todo, permite manejar los datos y poder catalogarlos de forma fácil a través de diferentes interfaces de usuarios. O sea, anteriormente era muy difícil debido a que todo era totalmente programado. En la actualidad ahora contamos con una gran cantidad de wizard o pantalla para poder manipular y gerenciar estos datos de forma fácil sin necesidad de ser un programador experto. Otra cosa muy importante es que también hay un módulo de seguridad bastante robusto que puede depender de que si, por ejemplo, en la parte del portal web, si todo va a ser basado en el Active Directory o de usuarios del dominio de nuestra empresa o de usuarios locales que queramos crear y también podríamos mencionar que es bastante importante mencionar de que este módulo de seguridad también va a depender de los usuarios que yo voy a ir creando. También otra parte muy importante es que este software es totalmente interoperable. O sea, que me permite poder consumir sus datos desde cualquier herramienta que pueda consumir OGS. O sea, con esto quiero decir que podríamos consumir datos tanto de OGSIC, de ERDAS, de AutoCAD o inclusive herramientas de ESRI. Consumir datos directamente desde base de datos, no importa que sea Postgres, Oracle o SQL. Y también desde cualquier web browser. Ok, mencionamos, vamos a mencionar lo que es el esquema de servicios. Primero que todo, tenemos que mencionar y conocer de que todo parte desde el sistema de gerencionamiento y de publicación de ERDAS a Apolo. Y también, si contáramos con otra plataforma como GeoMedia WebMap, todos estos productos servidor alimentarían lo que sería de servicios tipo Spatial Data Infrastructure o servicios de infraestructura de datos espaciales. Y este tipo de servicios serían consumidos directamente a través de intranet o internet a través de un geoportal. Este geoportal obviamente va a depender de que tengamos un web browser o simplemente de que tengamos alguna herramienta que pueda consumir servicios, por ejemplo, OGC o de catálogo. Voy a mencionar rápidamente lo que sería el catálogo de Apolo. Todo parte de nuestros datos fuentes o de la información que ya hayamos procesado y que tenemos en nuestro depósito de datos. Estaremos hablando aquí en este caso de información tipo vector, imágenes, datos de terreno, documentos. Y también, ¿por qué no?, podría ser también información multimedia como videos y otro tipo de datos no georreferenciados. ERDAS a Apolo se encarga de lo que sería la compilación de los OGC y de los servicios en cualquiera de sus diferentes formas como WMS para raster y lectores, WFS, WCS o Web Coverage Service y Web Processing Service para Apolo Professionals. Y, en fin, otro tipo de protocolos que ya son propietarios de ERDAS a nosotros como SWJP y OMTS, ImageX y ODTS. Ok, se maneja y estiliza los datos a través de las diferentes interfaces de fácil uso. Y son esta serie o compilación de OGC o servicios web que van a ser catalogados a través de nuestra base de datos, ya sea Oracle, Botis o SQL Server 2008. Ok, muy importante componente de seguridad que viene con Apolo y que va a estar regido gracias a usuarios y roles. Y, bueno, un portal web que va a permitir que los clientes, a través de los web browsers, puedan hacer consultas al catálogo y de esta forma descubrir lo que sería la compilación de OGC disponibles y poder consumirlos directamente. Y de esta forma también quiero mencionarles de que existe la posibilidad de que servidores externos, ya sean otros Apolo o cualquier otro servidor, por ejemplo, Mapserver o otro servidor de, puede ser Benley o Esri, o cualquier, cualquier servidor que venga para que pueda generar OGC o servicios web, web espaciales, nosotros podríamos, como un server party, poder catalogar estos servicios también y poder consumirlos. Ok, ahora vamos a conocer lo que son las características claves de Apolo. Y la primera que quiero mostrarles, que para mí es la que emociona, o la que más nos interesa, que es la parte de administración y publicación de datos. Tenemos otra característica muy importante, que sería el trawling de datos, o el hardware, que es el que conocemos, o el proceso que conocemos como el de poder catalogar datos de forma automática, para que el sistema se encargue de descubrir dónde están los datos. Y poder, de esta forma, publicarlos. También la parte de consumo, descarga y geoprocesamiento, muy importante, y se logra a través del portal web. Y el portal web propiamente. Que es el que vamos, cada una de estas características la vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces vamos con la primera, que es lo que es la parte de administración y publicación de datos. Ok, bueno, para este caso me voy a poner el gorrito, como le había mencionado, de administrador de los datos. Para esto yo he preparado un set de datos, que va a simular el conjunto de datos, o repositorio de datos que tenemos en nuestras organizaciones. Que es este que vemos aquí, le he puesto el nombre de catálogo ADB. Ustedes, en sus organizaciones, deberán tener el nombre que ustedes quieran. Pero básicamente, se trata de un set de datos, tanto, bueno, la gran mayoría de Panamá, debido a que tenemos muy pocos datos de afuera. Pero, para el criterio de la presentación, creo que con esto bastará. Muy importante, primero que todo, le voy a presentar lo que es la interfaz de administración del catálogo, con el cual vamos a poder manejar estos datos, y le hecharlos de forma fácil. Ok. La interfaz de administración de Apolo se llama Data Manager, y es la que se está abriendo en este momento. Les voy a presentar lo que sería la interfaz de publicación, como les había mencionado, que es el Data Manager. En este momento ya yo tengo una cadena de conexión a mi servidor de Erdas Apolo. Voy a hacer un login para poder manipular los datos. Ok. Esto es lo que les mencionaba. Básicamente, me permite tener esta interfaz, poder configurar mi Erdas Apolo de forma global. Es la parte de configuración. También tendríamos un catálogo en el cual vamos a catalogar todo lo que serían las imágenes y lo que serían procesos, porque Erdas Apolo permite hacer procesos en línea. Más adelante vamos a aplicar un poquito de esto. Y también me permite el poder crear servicios. ¿Qué tipo de servicios? Estos podrían ser de tipo raster, vectores, map and proxies, o sea, servicios que vienen externos, que vienen de otros servidores y resorts, aquellos que se tratan de cualquier tipo de datos multimedia o reportes o información que puede o no tener georreferencias. Así que, bueno, primero que todo ya mi servidor está configurado, así que no vamos a tocar esta parte, solamente vamos a verificar lo que sería el catálogo en el cual yo puedo crear o adicionar aquellas imágenes de forma manual o automática que estén dentro de mi repositorio de datos. En este caso voy a mostrarles, voy a mostrarles un pequeño set de datos que ya previamente había procesado. Ok, para ello voy a abrir Erdas Imaging para poder visualizar estos datos. Bueno, el primer dato que vamos a visualizar es un pequeño segmento de la costa en el área de Bocas del Toro, una de las provincias de Panamá, que es esta imagen que tenemos aquí. Y esta imagen, para este caso ya ha sido ligeramente procesada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poder darle ese valor a esta información, así que vamos a proceder a publicarla de manera que yo pueda consumirlo y poder encontrarlo y consumirlo a través del geoportal. Así que vamos a la obra, básicamente dependo de lo que sería mi Data Manager. Dentro de mi catálogo puedo adicionar lo que serían imágenes, lo vamos a adicionar en la carpeta raíz. Bueno, vamos a ver muchos detalles en esta parte. Vamos a hacerlo bastante fácil. Y procedemos entonces a catalogarlo. En este punto, aquí es donde adiciono los usuarios, y para este caso solo tengo el administrador, así que vamos a pasar esta parte. Tenemos una lista de sensores, de los cuales podemos extraer información de metadatos a la hora de la publicación. Para este caso estos son los que vienen por defecto. Nosotros podríamos adicionar otros, solamente estos que vemos aquí. Y procedemos entonces a catalogar este dato. Este dato ya vemos que ha sido catalogado. Lo que quiero decir es que ya puedo adicionarlo a un webbrowser o consumirlo a través de la web. Entonces preguntarán, lo estoy haciendo en el file, sí, pero ¿cómo consumirlo? ¿Cómo puedo tener acceso a este dato? A este dato a través de servicios web. Bueno, primero que todo, como les había mencionado nosotros, necesitamos un cliente para poder hacer consultas al catálogo y consumirlo. Consumir estos datos. Sería este que vemos en pantalla, que sería el Dispatch al Portal, con el cual voy a consumir datos directamente del catálogo. Para ello, primero que todo, tener registrado un catálogo. Podríamos tener cualquier catálogo. O sea, si tenemos 15 Apolos o otras empresas que tienen otros Apolos, podríamos registrar todos en un solo. ¿Ok? Este catálogo ya estaba registrado. Así que lo que voy a hacer para poder hacer consultas es que me voy a loguear. Ok, una vez logueado, ya podría tener entonces acceso a los datos que he publicado. Ok, entonces, ya aquí lo he descubierto. Podría hacer la búsqueda mucho más fácil, si escribo las palabras claves. Para este caso, la imagen se llama Warim 2010. Podría poder hacer una consulta también por texto. Esta imagen también tiene información en la metadata, que también podría ser consultada a través de la búsqueda por medio de palabras clave. Para este caso, no lo hice, debido a que tengo muy pocos datos publicados. Así que para mí es fácil encontrarlo. Así que voy a añadir este servicio al mapa para entonces poder visualizarlo. Esto ya está publicado. Obviamente sabemos que todo, como había mencionado, hay un módulo de seguridad. Lo que quiere decir que para poder consumir el dato propiamente yo necesito estar logueado, debido a que no di privilegios de forma pública, o sea, que todo está totalmente asegurado para poder consumir estos datos. Y no solamente estaríamos hablando de publicación de datos tipo raster, o sea, también podríamos publicar datos tipo vectores, que vamos a ver también más adelante cómo hacerlo. Y también cómo poder publicar también datos que no serían, para este caso, georreferenciados. Ok, este sería el primer flujo, o la forma más fácil de poder publicar los datos. Como les había mencionado, hay un método automático, el cual solamente le doy la dirección del repositorio. Sería este de aquí, catálogo ADB. Y él automáticamente, primero que todo, copiaría la estructura que vemos en pantalla, y cada uno de los elementos que estarían dentro de la misma. Aquí hay otra imagen muy buena, la cual voy a catalogar rápidamente, para repetir el flujo nuevamente, y que podamos apreciarlo en estas imágenes. También, el canal de Panamá ya ha sido procesada, lo que se hizo fue un trabajo de ortorectificación, y luego se hizo un ortomosaico. Posteriormente, este motaico fue cortado, dándole una forma específica, y fue transformado a un formato de compresión llamado SW. Ahora, lo que haré es que publicaré ese servicio, ese dato. Ok, parte del Atlántico. Repetimos todos los pasos que hicimos anteriormente, y le damos Next, Next, y finalizar. Automáticamente, el catálogo va a hacer su trabajo, va a catalogar esta información, y va a generar un servicio, y luego esta información entonces va a poder ser consumida de forma inmediata. Que es lo que vemos aquí. Esta imagen fue producida gracias a un vuelo fotogramétrico, así que es por eso que tiene una gran resolución. Muy importante, la velocidad. Y como les había mencionado anteriormente, esta información ya está publicada, lo que quiere decir que ya podría consumirlo. Vimos anteriormente que se llamaba Atlántico. Por medio de la búsqueda de palabras clave, podría encontrarlo mucho más rápido, y efectivamente es lo que vemos aquí en pantalla. Y lo vamos a añadir al mapa. Ya ajustamos la vista. Acerca de la velocidad. Muy rápida. Hay que destacar que, por ser un vuelo fotogramétrico, el tamaño o resolución espacial es de 10 centímetros de píxel. Si lo comparamos con la imagen que vimos hace poco en el Waring, o con cualquiera de las demás que tengo ahí de sensores como YoA y Overview 2, es de 50 centímetros de píxel. Así que, conociendo esto, podríamos entonces disfrutar de lo que sería el consumo propiamente de esta información. En línea, en tiempos anteriores se ha estilado mucho de que, por ejemplo, hace un proyecto gigantesco, lo grababa en un disco, o tenía que grabar miles de discos o DVDs, para poder hacer llegar esta información. Ahora, de forma rápida, nosotros podemos hacer una copia del URL de acceso de servicios, y enviárselo a la persona que queremos que vea el dato, o simplemente le hacemos un pequeño contexto o vista, guardamos la vista que estamos viendo en este momento, y se la enviamos, para que el abrazo portal y de forma rápida pueda ver lo que nosotros estamos viendo contra él. Ese es otro flujo que podemos ver rápidamente, luego. Así que, propiamente, de esta forma es que nosotros hacemos el, primero, el catalogar las imágenes, y el poder publicarlas. Así que, segundo, ahora voy a hacer el proceso de catalogar, y de publicar, de forma automática, lo vamos a llamar a esta carpeta Crawling, y vamos a meter un par de datos, dentro de esta carpeta, para que se catalogue de forma automática. Ok, como vieron, ya metí dos carpetas que contienen imágenes, o segmentos de imágenes satelitales. Estas dos imágenes, podríamos, como les había mencionado nosotros, dentro de nuestras organizaciones, podríamos tener, toda una estructura de datos raster, ya podríamos tener un esquema, lo que hace el Crawling, es que va a catalogar, todos estos datos, pero respetando el esquema, en el cual nosotros, hemos almacenado, nuestra información, de tipo raster. Pero para este caso, mi esquema es muy sencillo, solamente tiene dos carpetas, pero podría tener, 100 carpetas, o, una estructura totalmente de árbol, muy compleja, y el Crawling lo haría, de forma automática, respetando esa estructura. Ahora lo que voy a hacer, es que voy a correr, el proceso de Crawling, voy a crearme, una carpeta, la voy a llamar, Crawl1, y dentro de ella, entonces, voy a, programar un Crawling, aquí me pide, el directorio, para poder hacer el Crawl, como ya conocemos, el directorio, dentro del escritorio, en catálogo, y vamos a seleccionar Crawling, aquí me pregunta, si quiero replicar, la jerarquía, que es lo que le mencionaba, de respetar, la estructura, en que tengo mencionados, los datos, yo le digo que sí, y le digo next, aquí me pregunta, de qué forma yo quiero, correr este proceso, de Crawling, si lo quiero hacer, de forma inmediata, o si lo quiero hacer, recurrente, para que el servidor, pueda hacerlo, de forma automática, programada, puede ser, semanalmente, mensualmente, o diariamente, o de repente, los fines de semana, para que no me impacte, la producción, dentro de mi organización, así que, pero para este caso, no vamos a hacerlo recurrente, solamente lo vamos a hacer, inmediatamente, ok, le damos el premiso, al dominicador, para que pueda, visualizar estos datos, vamos a seleccionar, todos los tipos de sensores, que estén disponibles, le decimos que, termine, y de esta forma, vemos como, nuestro, monitor de estado, va verificando, como avanza, el proceso de catalogación, automático, que es el crowding, y vemos que ya terminó, básicamente, ya se catalogó, la imagen caninola, es la que vemos aquí, en pantalla, resolución de 50 centímetros, y también, la imagen de Costa del Este, que es parte de la ciudad de Panamá, es la que vemos acá, que es más, el que vemos aquí, el código, y la imagen de San Antonio, que es la que vemos en el código, que es el código, ya se ha olvidado, ya se ha olvidado, Vamos a hacer la búsqueda, ok, ya que aparecieron dos de las imágenes, ya podríamos añadirlas al mapa y visualizarlas, que era lo que mencionabas anteriormente. Importante conocer que en la actualidad muchos de los servidores, podríamos mencionar los que son solamente SDI, permiten publicar datos, sí, pero estos datos solamente pueden ser visualizados, más no pueden, en la mayoría no pueden ser descargados propiamente. HerbaSapol es una herramienta muy robusta y muy madura en este aspecto, en cuanto a aquellos técnicos que quisieran procesar los datos que están viendo. No estaríamos hablando solamente de consumir los datos, porque si yo hago este dato, yo lo puedo abrir con cualquier herramienta que permita consumir OGS y poder hacer o generar cartografía, y si el producto es orto rectificado, mi cartografía también lo sería. Pero no se trata solo de eso, muchas veces necesitamos hacer procesamiento de imágenes y para poder hacerlo, no me basta solo con un servicio. Para este caso yo tendría que hacer un corte del área que a mí me interesa procesar o dejarme toda la imagen si me da la gana. Para este caso yo lo voy a hacer con la imagen de Ataláctico. Así que primero que todo vamos a ajustar la pantalla. Y supongamos que de toda esta imagen solamente me interesa este pedacito que está aquí. Este pedacito porque salen los barcos. Y podamos que sea por eso, es la razón. Primero que todo, yo necesito informarle al Apolo que voy a seleccionar este dato para descargar. Voy a llamarlo, voy a llamarlo nuevamente. Aquí me lo trae, lo selecciono, le digo añadir a ClipsyPanShift, que significa compríamelo y envíamelo. Básicamente este módulo o esta funcionalidad es la que me permite poder descargar este pedazo o toda la imagen si me da la gana, con todas las propiedades. Ok, le digo que lo voy a añadir a ClipsyPanShift. Automáticamente ya este dato está añadido aquí, desde que vemos en pantalla. Necesitaría dar un correo, para este caso imagínese que el cliente no está localmente en mi empresa, sino que se encuentre en Inglaterra, tendría que escribir su correo. Y básicamente yo no quiero toda la imagen completa, así que voy a deseleccionar esta casilla y voy a dibujar en el mapa un cuadrado, para este ejemplo. Ya definiendo el área, tengo otras cosas que podría hacer como definir un buffer o también la unidad de kilómetros en la que quiere ese buffer. Para este caso no me interesa hacerle un buffer a este cuadro que está aquí para hacer el corte. Sin embargo sí me gustaría mostrarle que tengo las posibilidades de poder enviarme este dato en cualquiera de estos formatos, o sea si hubiera un GOTG, un NITF, un SW o un JPG2000, puedo hacerlo. Para este caso no me interesa, lo voy a hacer en IMG y lo voy a descargar de forma íntegra. Voy a procesar esto. Y el Lerdo Tapolo me informa de que ya me ha enviado este pedazo. Entonces en este caso, como yo les había mencionado anteriormente, estoy trabajando desde el servidor. Supongamos ahora que estoy en mi máquina, en mi escritorio local. Me voy a meter a mi correo de Hotmail, que fue el que di para hacer el descargue. Y voy a, ya aquí veo que el Apolo me ha enviado lo que sería el URL de descarga, porque ya está listo, y lo descargo. Así de sencillo. O sea que no solamente los datos están siendo manejados y catalogados, sino que los datos también están siendo, me están dando la oportunidad de descargarlos. Ok, el dato ha sido descargado. Ok, este dato me lo voy a atrapar al escritorio. Ok. Y este dato al fin ha sido completado. O sea, ya lo descomprimí, lo corté, lo descomprimí, y ahora lo que voy a hacer es que voy a, permita un momento, voy a abrirlo con una herramienta. Para este caso, me gusta trabajar con Erdas Imaging porque es una herramienta muy potente para la visualización y procesamiento de datos tipo raster. Ok. Ya tengo abierta la interfase de Erdas Imaging. Ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir el pedazo que corté. Ok, aquí hay una pequeña variación en el histograma, no importa. Ahora la vamos a resolver. Más sin embargo, con esto terminamos lo que sería la parte de administración y de publicación de los datos. También la parte de crowdling de datos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el consumo. Y bueno, ya vimos descargas y parte de lo que sería el procesamiento. Existen dos formas de poder publicar un dato. A nivel de Erdas Apolo, el primero que les había mencionado utilizando el catálogo, pero también yo lo podría publicar a nivel de servicios. Lo que me abre la posibilidad de generar en este caso propiamente el servicio que yo quiero generar. Por ejemplo, el WMS, el WebCover Service, entre otros. Para este caso vamos a crear un servicio bastante sencillo y rápido. Ok, el servicio lo voy a generar basado en una imagen que al igual que la que mostré del Canal de Panamá. También es un vuelo fotogramétrico y la resolución espacial de este orto mosaico es de 10 centímetros. Así que en este momento voy a llamar a esa imagen de mi catálogo. Y la voy a grabar o la voy a almacenar en el catálogo propio de Erdas Apolo. Ok, este es un SW, vamos a llamarlo. Y procedemos a publicarlo. Ahora sí, a diferencia de lo que sería catalogar una imagen directamente de mi catálogo, como un producto que puede ser descargado y manipulado directamente, ahora estoy catalogando un servicio, pero que va a ser propiamente solamente un servicio. Sería limitado solo para visualizarlo. El URL del servicio sería este que vemos aquí en el catálogo. Yo voy a copiarlo para tenerlo de referencia. Sin embargo, este servicio ya yo puedo llamarlo utilizando la interfaz LG Spatial Portal. Para este caso voy a abrirlo nuevamente para limpiar todo lo que tengo aquí. Ok, entonces primeramente vamos a hacer una búsqueda en el catálogo. Y este sería un servicio de tipo, como les había mencionado, de cobertura. Y ya lo vemos aquí, ya está en el catálogo. Ok, un momento. Ok, vamos a publicarlo. Vamos a visualizarlo, perdón. Ya está publicado. Y aquí lo podemos visualizar. Como les había mencionado, la imagen tiene una resolución espacial muy potente. El nivel de detalle de estas imágenes es bastante bueno. Pero vamos a complementar un poquito el hecho de que estamos trabajando con imágenes de este nivel de resolución. Que también inclusive podríamos trabajar con productos vectoriales. Para aquellos que preguntan, ¿qué pasa con el vector? Bueno, nosotros podríamos tener directamente shapes y publicarlo. Porque Apolo permite trabajar directamente con shapes en sus funcionalidades. Como también, si lo tienen almacenado en una base de datos, ya sea Oracle, SQL o Postgres, también puede ser publicado directamente de una base de datos. ¿Por qué digo solamente Oracle, Postgres y SQL? Debido a que estas son las bases de datos que tienen este componente espacial. Postgres tiene Postgres, Oracle, Oracle Spatial y Locator. Y si hablamos del SQL, SQL 2008. SQL Server 2008 que tiene el componente espacial también. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a publicar un shape. Para probar también lo que serían los tipos de servicios vectoriales. Vamos a traer ese tipo de servicio. Le digo que va a ser un shape service. Va a ser basado en un shape. Y voy a buscar el directorio donde tengo ese shape. Que el directorio es curva. Unas curvas de nivel. Le asigno el EPSS Code que es el 32617 correspondiente a la zona donde va a caer. Este, varía ¿no? Dependiendo de la zona geográfica. Y procedo entonces a catalogarlo. Ok. Y aquí está el dato ya catalogado. Como les había mencionado anteriormente. Se genera un URL de acceso directo al servicio. Para este caso voy a hacer un pequeño stop. Para hablarles un poquito de este URL. Para visualizar de qué forma trabaja. Voy a abrir esta herramienta que se llama GeoMedia Professional. Esta es la versión 6.1. Sin embargo, en la actualidad ya está, ya se está distribuyendo la versión 2013. Para este caso voy a utilizar esta porque es la que tenía ya instalada en mi laptop. Así que primero que todo voy a abrir una conexión en mi espacio de trabajo. Y el tipo de conexión para este caso va a ser del tipo WMS. Voy a darle un nombre cinta costera. Esto para aquellos que trabajan en el área, por ejemplo, de cartografía. Es muy importante que pueden hacer cartografía basado en servicios que sean orto corregidos. Y de esta forma, pegando solamente el URL, que es el que copié hace un momento. Puedo tener acceso al dato o al servicio. Ahora voy a llamar al servicio propiamente para empezar a trabajar. Y aquí lo tenemos. O sea, no es como antes que necesito tener el dato en mi escritorio. O que de repente dependo de meterme a un sitio específico para poder consumir un dato. En este caso yo puedo tener, sin nada la posibilidad, tengo los privilegios. Puedo tener acceso a estos datos de forma remota sin necesidad de tener el dato. Esta imagen, imagínate, podría estar pesando 32 GB. Cuidado que más. ¿Cuánto tiempo descargaría esto? Sería muy difícil. Lo más importante y destacable es que esta imagen está orto rectificada. O sea, que todo el producto cartográfico que yo genere partiendo de él, va a ser totalmente corto corregido también. Entonces... Vamos ahora a... Vamos a regresar a nuestro portal real espacial. Vamos a ajustar la vista. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar al servicio que acabé de catalogar. Si más bien no recuerdan, sería el servicio tipo vector que corresponde a las curvas de nivel. Para aquellos que trabajan en el área de construcción y de topografía, ingeniería civil, muy importante las curvas de nivel. Y que estas pueden ser consumidas también directamente con el geoportal. Voy a hacer un pequeño zoom para que visualicen la calidad del mismo. Otra cosa muy importante son los estilos. Hay que mencionar de que yo puedo manipular estos estilos y darle el color y la forma que yo quiera y que muestren datos. Por ejemplo, suponemos que este shape a nivel interno, dentro de sus tablas, las curvas estén en alturas. Yo podría mostrarla manipulando este vector utilizando una herramienta que se llama escala de data que viene incluida dentro de Apolo. O sea que no es que tenemos que utilizarlo de forma manual directamente sobre el shape o sobre una base de datos, sino que lo puedo hacer directamente a nivel de presentación y no de configuración o de manipulación del dato nativamente. Así que de esta forma, ahora voy a mostrarles otra funcionalidad que es muy importante. Ok, primero que todo voy a quitar esta capa vectorial y voy a trabajar sobre esta. Voy a hacer otra búsqueda de catálogo para visualizar lo que tengo disponible. Ok, aquí hay otro dato muy importante. Hace poco yo estuve descargando lo que sería el GEDEM, que sería un modelo de elevaciones a nivel global, trabajado por la NASA y por otras compañías en conjunto, y que tiene un nivel de precisión de 30 metros. Para este caso yo lo trabajé solamente para un pedacito, tanto de Guatemala como de Panamá. En este caso ya yo lo cargué, ya yo lo tengo cargado. Lo que voy a hacer es que voy a correr un geoprocesamiento. Recuerdan que había mencionado acerca de los geoprocesamientos al vuelo. Esto significa que yo sin tener una licencia de un software como Erdas Imagine, yo podría publicar modelos también. O sea, supongamos que todos los días yo hago algún proceso específico que lleva 10, 20 pasos o un flujo de trabajo. Por ejemplo, yo podría generar un modelo que automatice estos 10 pasos y que al final me genere un modelo y que haga estos 10 pasos de forma automática, donde yo le doy las entradas y él me da la salida o el corto procesado. Entonces para esto yo necesité haberlo hecho primeramente en Erdas Imagine. Para este caso, este modelo se hizo con esta herramienta llamada ModelMaker. Ok, aquí abrí el ModelMaker y voy a abrir uno de los procesos que ya he publicado. Para este caso va a ser uno muy sencillo, no vamos a explicarlo. Sería el Pain Relief. Básicamente lo que busca hacer el Pain Relief es que partiendo de un modelo de elevaciones me va a pintar las elevaciones. Generalmente cuando visualizamos los datos o los vemos utilizando herramientas como Imagine, por ejemplo, lo que vemos es lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, parece que me voy a borrar el dato, voy a borrar esto de acá. Y entonces voy a llamar a este modelo de elevaciones para que lo podamos visualizar. Cuando lo, una vez yo lo descargué, primero que todo me vino en pedacitos y yo lo agarré, lo mosaiqué y generé un solo mosaico de todo. Y básicamente esto es lo que podemos visualizar. De esta forma es que se presenta el modelo de elevaciones donde los puntos, la parte blanca es lo más alto y bueno, lo negro es básicamente en el nivel del mar. Entonces básicamente, basado en este esquema, ya había publicado el modelo que visualizamos hace poquito, que es este que está aquí, el cual me va a permitir pintar el relieve. Pero primero que todo, yo necesito decirle a RDoS Imagine cuál, perdón, al YesFacial Portal, que es la parte de cliente de Apollo, cuál va a ser, sobre cuál dato voy a hacer este proceso. Así que primero que todo, selecciono el modelo y me va a decir N1 Pro User sería, para este caso, la entrada. Estos nombres los podemos cambiar, para este caso yo los dejé por defecto. Así que bueno, primero que todo, voy a irme al catálogo para que me muestre todos los agregados que tengo para poder hacer este proceso, como les había mencionado anteriormente. Ok, al parecer me he equivocado, borré el archivo que ya había previamente catalogado. Lo voy a tener que catalogar nuevamente, lo voy a hacer rápido para mostrárselos. Entonces, voy a mi directorio. Aquí en este caso tengo que navegar bastante para llegar al directorio, pero ustedes pueden darle la ubicación que ustedes quieran. Para este caso es el escritorio para mí, pésima decisión, mas sin embargo funciona. No me limita. Ok, ya está catalogado. Así que ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a hacer la consulta. Ok, ya está seleccionada la imagen, así que procedo a ejecutarla. Generalmente ya va a depender de la potencia de nuestro servidor para hacer este trabajo. Para este caso, él ya lo está haciendo aquí. Va por 4%, esto puede tardar 20, 15, depende cuánto tiempo o la capacidad de procesamiento tenga mi server. Ya si tengo 100 servidores trabajando en Clustering, sería mucho menos tiempo. Mas sin embargo en este caso, yo quería decirles que ya el dato lo tengo procesado. Así que vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo directamente en mi catálogo y aquí está. Este sería mi dato ya procesado. Este sería el aspecto. Como lo había mencionado, si yo lo quisiera descargar, yo podría descargarlo. Ok, vamos a llamarlo. Este es el nombre por defecto que le da al sistema. Nosotros podríamos renombrarlo y darle que nosotros queramos. Así que vamos a llamarlo. Y aquí lo tenemos. Como le había dicho, yo puedo agarrar, cortar este pedazo y mandármelo a mi correo. En este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar así ya. Él ya debe estar terminando el procesamiento. Así que, por último, dos cositas más. Primero que todo, quería mostrarle lo que sería la capacidad de poder publicar datos LIDAR. Muchas veces nosotros trabajamos con nube de puntos para generar modelos de elevación que tienen mucho más precisos, inclusive entornos en 3D súper completos. Un LIDAR para este caso sería una nube de puntos y es posible poder catalogarlo. Lo primero que voy a hacer es que yo voy a agregar un LIDAR, un dato tipo LIDAR, para que ustedes puedan visualizarlo, cómo trabajaríamos con esta parte. Bueno. El LIDAR lo tengo aquí en esta carpeta llamada PointCloud. Selecciono el archivo de nube de puntos y lo voy a catalogar. Bueno, este tipo de archivos son muy pesados. Se está pesando aproximadamente unos 5 GB. Creo que ya debe estar catalogado aquí. Efectivamente ya está catalogado. Lo voy a agregar al mapa para que lo veamos cómo se ve. Más o menos este sería el aspecto de la nube de puntos. Vemos el espacio entre los puntos y se ve inclusive hasta el fondo, que es lo que vemos aquí. Más sin embargo, es importante saber de que esta nube de puntos yo la he trabajado con un proceso que se llama RGB en Code. Para este caso yo contaba con una imagen del área. O sea, no solamente del LIDAR, del trabajo que se hizo con la extracción de nube de puntos, sino que también tenía una imagen del lugar en el cual caía sobre el área donde se hizo el LIDAR. Lo que quiere decir es que los puntos básicamente van a tomar el valor del píxel. Inclusive quiero decirles que si yo hago un clip shift and shift utilizando algún polígono en el biospatchal portal y estoy logueado, que con el privilegio de descargar yo puedo descargar el LIDAR inclusive verlo en Mierdas Imaging en 3D o como yo quiera. En este caso lo que voy a hacer es que este LIDAR lo voy a descargar porque ya está publicado. Ok, aquí tengo el LIDAR. Ok, yo le voy a decir aquí que le voy a hacer un, le voy a añadir al mapa. Le voy a darle un fit to frame para ajustarlo a pantalla para poder visualizarlo. Ok. Aquí lo tenemos. Ahora voy a especificarle al software de que yo lo necesito descargar. Yo necesito, quizás no todo, quizás esté trabajando un área, pero aquí vemos cómo estamos trabajando. O sea, yo puedo hacer búsquedas dentro de, puedo hacer búsquedas de pastel, o sea dibujar polígono o insertar polígono. Ella ya lo ha hecho con las diferentes herramientas, como Shape por ejemplo. Y poder hacer búsquedas espaciales, o por nombre, o por tipo de servicio, o por tipo de dataset. Y si estoy delimitado, lo que puedo ver va a ser bastante pequeño, no todo. Así que básicamente lo que yo necesito en este caso es un pedacito, ya yo estoy logriado como administrador, así que puedo hacer descarga. Primero que todo, lo que me solicita software es que haga un pequeño polígono del área nuevamente, para poder descargar el pedacito que me interesa. Ok, para este caso voy a hacer nuevamente un pequeño corte con el polígono de la herramienta. No voy a usar un polígono externo. Ok, el área que me interesa es esa. Nuevamente voy a trabajar con mi correo. Muy importante, conocer también el tipo de dato que yo voy a generar. Para este caso, serían opciones de cobertura. Déjame ver esto un poco. Y en opciones de cobertura, básicamente, yo necesito definir el formato en que yo lo voy a descargar. Para este caso, yo necesito trabajar nueve puntos, yo no quiero un IMG. Así que lo voy a seleccionar como un tipo LAV. Y me dice exactamente cuál es el segmento de la capa que voy a sacar. Yo no necesito todo. O sea, no voy a dejar nada por fuera y voy a procesar mi petición. En este momento, el servidor ya debe estar enviándome la información a mi correo. Así que, para no demorar tanto, voy a ir rápidamente a mi correo. Para descargar, ya el servidor me dijo que ya está lista mi descarga. En formato fit, ya viene comprimido inclusive para que sea más rápida la descarga. Está a 21 MB el segmento que voy a seleccionar. Y vamos a esperar un poquito que se descargue. Y está listo. Es este que tenemos aquí. Vamos a abrir. De igual forma, yo puedo manipular el nombre que le damos, que el servidor le da a estos archivitos. Vamos a descomprimirlo aquí mismo. Como le había mencionado, está listo. Aquí me dice que es un lidar provis... Bueno, le da el nombre al archivo de salida. Es un lidar. Él me va a preguntar si yo deseo generar el tipo de pirámides para esta nube de puntos. Y aquí lo tenemos. Mi nube de puntos. Recuerda que le había dicho que se le había corrido un proceso que se llama RGB encode. Bueno, eso quiere decir que este lidar tiene las propiedades de la imagen de la cual yo le corrí el proceso que cae en el área. Y para eso me habilita esta opción que se llama RGB. Y le da el aspecto como si fuera una imagen satelital. Ok. Teniendo esto en cuenta, cuando yo hablo de un lidar, no es una información de solamente XY, sino que también hay elevaciones asociadas. Lo que quiere decir es que este dato es tridimensional. Apolo me permite a mí publicar datos de forma tridimensional. Aquí se ve la altura de las copas de los árboles. Obviamente no es propiamente la imagen, pero sí me permite hacer análisis muy potentes, como análisis volumétrico. o por lo menos hacer modelado en 3D porque no. Hacer mediciones de terreno. Generar modelos de elevaciones. Para posteriormente hacer pain relief. Rápidamente, ya terminando, quiero mostrarles, porque ya se nos acaba el tiempo. Quiero mostrarles una pequeña interfaz. Que es para el Airbus Apollo Essential, que se llama Administration Console. No solamente encontramos con el Data Manager. Bueno, si tenemos el Data Manager, podemos publicar ambos tipos de datos. Sin embargo, esta es una herramienta que se complementa. En el caso tal de que adquiramos solamente las Apollo Essentials, tendremos que utilizar esta para la más completa. Sería ya para el Data Manager, para el Apollo Advantage y Apollo Professional. Bueno, básicamente yo quería mostrarles la forma en que también permite la interoperabilidad. Ahora muchas organizaciones ya o instituciones ya han hecho inversiones en servidores existentes. Yo quiero utilizar el ejemplo de Argus Server, que Argus Online, que muchas empresas ya lo han adquirido, lo tienen. Sin embargo, Airbus Apollo permite potenciar lo que ya tiene. Por ejemplo, basado en la experiencia, Airbus Apollo tiene gran potencia a la hora de presentar datos raster. Quizás tú podrías liberar este servidor en el cual presentan datos solamente vectoriales para presentar datos mucho más pesados. En el caso de los rasters, que son mucho más pesados, podrías agilizar y liberar un poco esta carga. Entonces, para esto básicamente yo necesito, voy a crear un pequeño, un pequeño directorio que voy a llamar San Francisco, que es otra área de la ciudad, y voy a llamarlo. Esto se encuentra en el escritorio también y en imágenes del webinar. Entro en el patálogo y sería este que está aquí. Voy a abrirlo y está listo. Ok, aquí me estable un pequeño error, pero es porque no le he dado permiso. Voy a hacerlo nuevamente. Esta carpeta sí tiene los permisos, así que ya podría visualizarlo. El potencial de ERDAS, Apollo Image Web Server es el trabajar con datos comprimidos. La velocidad en la que muestra los datos es esta que vamos a ver a continuación. Algo muy rápido. Bueno, aquí yo le he metido una etiqueta de Integraff, que es la marca propietaria ahora. Más sin embargo, a la hora de consultar estos servicios en la web, esta marca se va. Quiere decir que si nosotros a nivel de autoría queremos hacer una firma, podríamos hacerlo y así liberarnos un poco de aquellas herramientas o servidores en línea que quieren mantener o mostrar que los datos que ustedes con mucho esfuerzo han creado son de ellos, pero ustedes de esta forma pueden asegurar un poquito y mostrar, proteger lo que sería su patrimonio. Como les había mencionado, todo esto es interoperable. Está en moda ahora el ArcGIS online. O sea, es totalmente compatible con ERDAS por la interoperabilidad del software. Ok, voy a aplicar estos cambios. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a visualizar este dato precisamente en ArcGIS online. Como vemos, esto es lo que les mencionaba, muchos de los software les gusta montar su marca, pero supongamos que ustedes están trabajando con una herramienta específica y de repente también para una empresa específica y necesitan mantener o cuidar lo que sería el trabajo. Básicamente, trabajaríamos de esa forma. La velocidad, muy rápida, y de esta forma liberaríamos lo que sería la carga. La carga de los datos tipo raster en mi servidor. Entonces, otra cosita antes de terminar. De verdad, hay muchos temas. Y bueno, lamento que no tengamos dos horas o tres horas, pero me gustaría hablarles un poquito más e inclusive poder hacer implementaciones. Voy a mostrarles otra cosa que podríamos hacer. A ver, le había dicho que también existe la posibilidad de publicar datos que no sean ee... Seguro referenciado. O sea, por ejemplo, ¿por qué no una película, un video, lo que sea? Para este caso, yo voy a publicar uno. O, de hecho, creo que ya está publicado. Dejo una pequeña animación. Así que espero que les guste. Voy a llamarlo. Ok. Voy a llamarlo al catálogo directamente. Así que el tipo de servicio es Business Data. Voy a buscarlo. Oh, lamentablemente creo que... Ah, no. Soltarme. Sí, aquí está. Lo que quiere decir que yo puedo también... Ah, sí. Se borró. Disculpenme. Voy a catalogarlo nuevamente, no se preocupen. Vamos a hacerlo nuevamente rápido aquí. Administrador, ahora... musica. ... OK, me pregunta si quiero ponerle un thumbnail. Vamos a ponerle uno. Uno rápido. Porque ya se nos acabó el tiempo. Esto sería una imagen rápida. Un zoom. Para que sea fácil. de identificar a la hora de hacer una búsqueda. Vamos a darle un nombre, pájaro. Vamos a darle a los siguientes campos lo mismo. Ok, ahora me voy a ir a mi special portal y lo voy a llamar. Aquí lo vemos. Aquí vemos el thumbnail como lo había mencionado anteriormente y ahora lo voy a descargar. Esto podría ir asociado a una localidad específica, por ejemplo puede ser un video que quiere ver un video para ver cómo va avanzando. O quieres ver un reporte, un pdf, un xls, un .doc. Cualquiera de estos recursos pueden ser visualizados y descargados. Para este caso, se utiliza de pontear un poquito y lo que hice fue que creé una animación de un pájaro. Pero esto puede ser bien un video de un área específica o de un proyecto específico. O inclusive también puede ser un tipo de recurso como un pdf o cualquier otra herramienta. O sea que no nos limitamos solamente a datos de este tipo de geospatiales. Y bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Vamos a la parte de las preguntas. Como comentario, antes de cerrar quiero decirles que el geospatial portal permite la instanciación. O sea que puedes tener muchos geospatial portals. Por ejemplo, si tenemos en nuestra organización diferentes cedas regionales, podrías hacer un portal específico para cada regional. Inclusive también puedes utilizar un celular, ya sea Android o iPhone, lo que tengas. Para poder utilizar, o sea con un web browser que tenga tu dispositivo móvil, puedes también consumir los datos directamente de Apolo. Así que bueno, modelos. Una gran cantidad de modelos. Y bueno, preguntas, imagino que también deben tener muchas. Así que bueno, creo que es la hora de que, la hora en la cual todos preguntamos. Aquí me levanta la mano. Bueno, pueden expresar sus preguntas aquí por la ventana de chat. Esta respuesta va para Yolanda. Me pregunta, ¿por qué tiempo quedan disponibles las imágenes que se publican en el geospatial portal? Ok, primero que todo, la publicación se hace a nivel de Apolo. El geospatial portal viene siendo un cliente. Más sin embargo, el geospatial portal es la interfaz que me va a permitir poder hacerle consultas directamente al catálogo de Apolo. Entonces, no veo el geospatial portal como un módulo independiente que es parte de Apolo. Así que aclaro esa parte. Y bueno, el tiempo en que quedan disponibles es el tiempo que el autor o que el administrador de los datos decide. O sea, la información puede quedar para siempre. O puedes hacer inclusive histórico. O también puedes cambiarlo. O sea, ir quitándolo, actualizándolo. Muchas veces los datos cambian. O por lo menos nos damos cuenta que un dato no sirve. Tenemos una versión totalmente mejorada. Podríamos también actualizarlo. Como te dije, existe la posibilidad de trabajar con el frowling, que es una herramienta de catálogo automática. O sea, el frowling te permite que todo lo nuevo que vayas metido en tu repositorio de datos va a ser catalogado de forma automática. O sea, no necesariamente tienes que estar todos los días catalogando lo nuevo. El sistema lo hace de forma automática. Solo con guardar el dato en el repositorio de datos. Quiero decirle también que, muy importante, podríamos personalizar los geoportales a cada regional, como lo había mencionado, y también con ya datos precargados. O sea, que el usuario no tenga que cargar los datos o hacer peticiones. De forma manual, porque a veces es algo engorroso. Muchas veces ya podríamos precargar datos. Consumir datos libres como los de Big Maps, los de Google Maps, los de OpenStreetMap, o de cualquier otro servidor que también tenga publicado estos datos. Así que, bueno, voy a buscar aquí rapidito en la web. Una pequeña demostración para que vean que los datos pueden ser precargados. Aquí, en la página de ERDAS, de INCROGRASS y ERDAS, ya hay algunos sitios de demo, los cuales podríamos visualizar. Por ejemplo, esta demo que está aquí. Aquí estaríamos utilizando los portales geospaciales de los servidores de INCROGRASS. Y, bueno, básicamente, como les había mencionado, nosotros podríamos trabajar con servicios precargados. Ellos ya han precargado servicios. Yo, en este caso, no lo hice, pero lo puedo hacer. No hay ninguna limitante con esto. En este caso, ya se está cargando el catálogo con todos los servicios. Como les había mencionado, bueno, aquí ya hay datos que están precargados. Aquí hay datos de Las Vegas, de Kentucky County en Estados Unidos y del mundo también. En este caso, ya no tuve que hacer ningún tipo de consulta. Ya todo estaba precargado. Ok. Muy interesante la pregunta, Yolanda. Me preguntan con respecto a las proyecciones y tal, ¿están deben estar predefinidas o deben ser cambiadas dentro de ERDAS-Apollo? Te explico. ERDAS-Apollo tiene un módulo que se llama, que permite hacer reproyecciones a un decline. O sea, nosotros no necesariamente, nosotros no tenemos que encargarnos esta parte. Podríamos definir la proyección. Podríamos hacerlo, también de forma manual, pero supongamos que montamos un test de varios datos que pertenece a un mismo lugar y que ambos estén, que varios estén en diferentes proyecciones. Estos, esta reproyección se haría on-deploy y nos agarraríamos esta parte. O sea, no habría que hacerlo de todos los datos. Ya, si los datos ya están siendo catalogados en un empaque de trabajo, lo mismo van a ser catalogados dentro de, con estos mismos esquemas de proyecciones. De igual forma, como te dije, podríamos hacerlo de forma manual en el spatial portal también y en el data manager. No hay ninguna complicación con esto. Las había hablado de los modelos. Para complementar otro poquito del tema de los modelos, todo lo que nuestra imaginación quiera obtenga. En realidad, podríamos crear modelos para todo. Para hacer Resolution Merge, por ejemplo, para hacer un Pan Charping, para mejorar los colores. Entonces, Erdos Apollo permite trabajar con imágenes temáticas para aquellos que les gusta trabajar el tema de ambiente. Muy importante. Dentro de los datos que tengo aquí, he olvidado mencionarlo. Trabajamos también con lo que son los datos de este tipo, las temáticas. Y bueno, por lo menos estos datos no fueron trabajados por mí. Fueron trabajados por la Autoridad Nacional del Ambiente, por uno de sus técnicos. Y bueno, hicieron un trabajo bastante bueno. Una imagen temática que la voy a mostrar ahorita. Ellos utilizaron las potencialidades de Erdos, Imagine Professional, para hacerlo. Y lograron esta belleza. Como les había mencionado, estas imágenes temáticas tienen una tabla de atributos basado en las clases espectrales. Que, básicamente, es lo que se ve, ¿no? Cada color representa una clase que ya ha sido definida previamente por ellos. Puede ser, por ejemplo, rosado para bosque maduro, verde para bosque primario, chocolate para rastrojo. En fin, la clave de colores la hace el autor, como les había mencionado. Y estos datos pueden ser cortados, pueden ser manipulados a través de las interfaces de Erdos Apollo. Ya les había mencionado que con tan solo hacer una pequeña edición de los datos, al catálogo, estos datos van a ser publicados de forma automática. O de forma manual, en este caso lo estoy haciendo manual, por eso es un poquito engorroso. Sin embargo, automático también es muy bueno, muy rápido. Vamos a la imagen temática. Ahora vemos los sets de datos, y bueno, en la parte temática, aquí lo tenemos. Podríamos descargarlo, podríamos correr el proceso sobre él. Por ejemplo, hay un proceso muy interesante que se llama el de Recode. El proceso de Recode permite recodificar las áreas basadas en polígonos o áreas de interés. Cambiar diferentes tipos de clases. Todo dependiendo de los análisis que estemos haciendo. Esto lo podríamos hacer también. Inclusive podríamos crear hasta modelos para hacer clasificación supervisada o no supervisada y publicarla en Apollo. Algo que nos tomaría, por ejemplo, emplear a 100 personas para hacer un proceso de clasificación o de pain relief o lo que sea, automatizaríamos con Apollo. Lo que permitiría, entonces, en este caso, liberar lo que sería la licencia de Herdas. Pero para esto es importante porque, como son productos que vienen de la casa fabricante Herdas e Infragras, estos productos se hablan el mismo idioma. Básicamente, necesitaríamos de tener al menos una licencia de Herdas e Infragras para poder publicar los modelos a Herdas a Apollo Profesional. Y poder correrlo a través de un servicio web que se llama Web Processing Service. Y de esta forma poder descargar la información o el producto final. Así que, bueno, si ya no hay más preguntas, de verdad que agradezco. Aquí me pregunta, a ver, voy en orden. Ok, me pregunta, ¿podrías eligerarse los modelos de Model Builder de Arges a Apollo o solo crean en Herdas? Ok, sí, claro. Bueno, solo es posible crearlo con Herdas y publicarlo a Apollo. Porque utiliza un protocolo que es propietario que se llama Web Processing Service. Y este protocolo, lo más probable, puedo decir que no es leído por otra casa fabricante. Así que, en este caso, sería necesario que transcribas ese modelo usando la misma lógica, el mismo algoritmo. Y lo vas a generar, si es posible. El programa soporta, me pregunta Angela Murillo, que si el programa soporta datos en 3D. Si es posible, como vimos hace poquito, podemos soportar modelos de elevaciones que tienen X, Y, Z. Inclusive, también, los LiDAR, que son los datos más potentes a la hora de generar o modelar en 3D. Como vimos hace un momento con Herdas Imagine, pudimos modelar, por lo menos, el área de boca de drago en boca de toro. Para aquellos que son ambientalistas, o que, por lo menos, trabajan en el área civil. El modelo LiDAR le permite trabajar sobre las propiedades del terreno de forma muy precisa. Miren hasta 50 centímetros de distancia entre punto y punto. Y, como les dije, podemos modelar. Vamos a abrir Herdas Imagine. Y hay una gente que se modelaba en 3D. La verdad es la que es muy difícil de hacer con Herdas Imagine. Vamos a ver el que significa, con Herdas Imagine. Vamos a ver todo esto aquí. Ah, no. A ver, vamos a ver todo. Vamos a ver todos. Vamos a ver en la que vamos a trabajar sobre el equipo. A la que es monóloga de drago, creo que es un modelo que se ha presentado en 3D. Ese modelo de elevaciones lo tengo aquí y yo lo puedo publicar en apoyo y descargarlo también. Y si tengo de repente unas imágenes que fue las que utilicé para hacer el RGB encode sobre la nube de puntos, básicamente yo podría generar una visualización 3D y todos estos datos podrías tenerlo en Apolo publicado y luego descargarlo y trabajarlo con Erdas Imaging. Erdas Imaging sería el instrumento que me permitiría a mí básicamente hacer una demostración a mis jefes, a mis clientes sobre cómo va su proyecto y cómo trabajarlo o cómo se ve, modelárselo en su cara utilizando las interfaces 3D. Aquí en este caso vamos a utilizar Ok, en este modelo de elevaciones no tenía proyección, no se generó pero sin embargo podríamos hacer este tipo de modelado con los datos que hemos descargado de Apolo. Podríamos crear animaciones, manipular las características de la escena, por ejemplo aquí en Properties. Nosotros podríamos utilizar Nevelina por ejemplo. Podríamos utilizar una imagen de Background o lo que nosotros queramos. Podríamos inclusive simular una exageración. Vamos a poner una exageración de 2.2. Creo que exageré un poco. Aquí llegamos en 1.2. Y podríamos inclusive hacer hasta... Una simulación de vuelo, por qué no, sobre los datos que he descargado de Apolo. Y aquí haría de esta forma la simulación. Bueno, ya va a depender del autor, ¿no? Lo que él quiera hacer. Y bueno, en fin. Tenemos un sinnúmero de cosas que podríamos hacer con herramientas. Ya va a dependernos de, en realidad, lo que nosotros queramos y de las labores que hagamos, ¿no? Básicamente, de esto se trata. Hay una gran cantidad de áreas que podemos trabajar y que podríamos potenciar utilizando. No importa que trabajemos en catastro, no importa que trabajemos en ambiente, no importa que se trabaje en, qué sé yo, construcción. No habría ningún problema. O estadísticas y censos, por qué no. No entiendo la pregunta, Ángela. ¿Cómo el caso de datos de subsuelo como pozo? Ah, ok, sí. Depende de la precisión del modelo de elevaciones. También podría ser modelado de igual forma. Ok, bueno. Agradezco tu participación el día de hoy. Ya saben, pueden escribir al correo. Espero que me escriban cualquier consulta, cualquier trabajo que estén haciendo. Ya saben, igual si necesitan ayuda o algún comentario, algún consejo, o ayuda en flujo de trabajo, consultoría, o si quieran adquirir la herramienta o alguna presentación de la herramienta con datos de ustedes, será un placer ayudarlo. De verdad que en Panamá ya se han hecho, ya se empezaron a hacer las implementaciones en Costa Rica. Ya se han hecho también. Imagino que sí son de Nicaragua, Honduras, El Salvador, todos. También incluyo el Caribe. Se hagan implementaciones de este nivel en sus diferentes países. Sería excelente. Serían los pioneros. Nosotros somos, en la región, el distribuidor oficial. Así que, bueno, recuerden, no solamente se trata de vender el producto. Se trata de potenciar el producto, ayudarlos a que puedan potenciar sus datos y sus diferentes flujos de trabajo. Y sobre todo, si ya tienen herramientas, potencia lo que ya tienen. Las herramientas, porque son una gran cantidad de herramientas, no tratan de desplazar, sino más bien potenciar lo que se tiene. Así que, bueno, agradecidos nuevamente y que tengan un excelente día.